En la presente novela, la banda del Milodón no descansará hasta vengar la muerte de la mujer de su jefe, Ule, madre de Lita. Por más años de los que la naturaleza permite, atravesarán continentes en busca de su objetivo. Lita caza con ellos, su padre la ha preparado para esto, a pesar de la mirada recelosa de los hombres de la tribu, y de las murmuraciones de las mujeres. Comencemos. Bienvenidos a Explorabooks. Somos un canal de YouTube dedicado a resumir y analizar libros de todos los géneros y épocas. Si te gusta leer pero no tienes tiempo para leer todo lo que te gustaría, o simplemente quieres conocer más sobre algunos libros que has oído mencionar, este es tu canal. En cada episodio, nuestro equipo de expertos te ofrecerá un resumen conciso y entretenido de un libro, además de un análisis de sus personajes, temas y mensajes clave. También haremos comparaciones con otras obras del mismo autor o del mismo género, y te daremos sugerencias de libros similares que puedas disfrutar. No importa si eres un lector empedernido o si acabas de empezar a explorar el mundo de la literatura, en Explorabooks hay algo para todos. No te pierdas nuestros próximos episodios y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro. Capítulo 1 Lita, una joven de 14 años, corre a través de un frondoso y antiguo bosque. Su cuerpo ha sido entrenado para correr con una fuerza comparable a la de un hombre adulto, a pesar de su corta edad. Los sonidos de sus pasos resuenan en el aire, rompiendo ramas y chapoteando en el suelo húmedo. A diferencia de cuando corre por las estepas o montañas nevadas, donde sus pasos se ahogan en un silencio casi absoluto, el bosque amplifica cada uno de sus movimientos. Desconocedora de su ubicación en la Patagonia de Chile de hace 10.000 años, Lita persigue a un animal. Pero algo más, un sentimiento oscuro e indefinible, impulsa su velocidad, acompañándola como una sombra interior que no puede identificar. Lita no es una cazadora común, de hecho, es la única cazadora femenina en una época en la que las mujeres no suelen ser alentadas para tal papel. En su tribu, las mujeres usualmente son sacrificadas al nacer, pues son vistas como bocas adicionales para alimentar sin aportar a la caza. Sin embargo, su padre, Ule, líder de su banda, los hombres del Milodón, decidió romper con esta tradición. Él la entrenó en las tareas tradicionalmente masculinas, negándose a que Lita se uniera a las otras mujeres en sus roles tradicionales. Dotada de una apariencia delgada pero musculosa, piel bronceada y pómulos altos, Lita ha enfrentado numerosas pruebas y privaciones para llegar a ser quien es. A pesar de las miradas de reprobación y los comentarios tácitos de su tribu, Ule la llevó a las jornadas de caza junto con los otros hombres. Las mujeres de la tribu, a pesar de considerar inusual esta elección, entendían las razones de Ule y lo que esto significaba para él y para Lita. Su entrenamiento ha sido riguroso. Ha corrido hasta el punto del agotamiento a través de estepas heladas, ha trepado árboles altos y resbaladizos, y ha llevado cargas pesadas. Su dieta ha sido cuidadosamente controlada para mantenerla ágil y fuerte. Un día crucial en la vida de Lita llegó cuando su padre, Ule, la llamó a su lado. Con el rostro serio y ceñudo, sacó su cuchillo y le hizo cortes detrás de las rodillas. La sangre de Lita cayó sobre la nieve, ciñéndola de un rojo brillante. A pesar del dolor y el desfallecimiento, un tipo de energía animal se desató dentro de ella. Ule entonces la hizo correr sobre la nieve hasta que la fatiga y las lágrimas la abrumaron, su sangre marcando el blanco paisaje con un tono rosado. Lita sabía que este rito de iniciación se había dado a todos los jóvenes cazadores hombres de la tribu. Era un rito que destacaba el anhelo de Ule de que ella hubiera sido un varón. Después de la exhaustiva prueba, Ule llevó a Lita a su campamento, donde la vieja matriarca Sat, y él mismo trataron sus heridas. Ule cantó suavemente al oído de Lita, marcándola como su hija de una manera singularmente profunda. Desde ese momento, los hombres de la tribu la reconocían como la hija de Ule, la cazadora, aunque lo hicieran rechinando los dientes en señal de resentimiento o envidia. Lita se había superado a todos ellos, era más rápida, más sigilosa, y sus habilidades eran incomparables. Lita no sólo era única por ser una cazadora en una tribu de hombres, lo era también por su manera de cazar. A pesar de ser hábil con la lanza, se negaba a usarla para matar. Tenía una forma distinta de cazar, que era aún más asombrosa y efectiva. Con un olfato excepcionalmente agudo, podía detectar animales como guanacos, mamuts o huemules a una distancia increíble. Una vez que marcaba a su presa, comenzaba su persecución. Corría con tal velocidad y precisión que los demás cazadores lo tenían que esperar su regreso. Lita siempre aparecía, su melena oscura ondeando al viento, llevando a la criatura mansamente detrás de ella, como si estuviese hechizada por su presencia. Aunque Ule se sentía profundamente orgulloso de su hija, también albergaba un miedo persistente en lo más profundo de su corazón. Temía que Lita pudiera serle arrebatada tan abruptamente como le había sido arrebatada en la hamaca, su amada compañera. Para evitar ese terrible destino, Ule se aseguró de nunca dejarla sola. La entrenó para defenderse contra cualquier amenaza, asegurándose de que pocos pudieran vencerla en combate. Lita, con su extraordinario conjunto de habilidades y su manera única de cazar, se había convertido en una cazadora incomparable, distinta a cualquier otra en el mundo entero. Lita tenía un enfoque completamente único para la caza que dejaba a los demás cazadores de su tribu, la banda del Milodón, desconcertados. En lugar de matar a los animales que perseguía, se acercaba a ellos y emitía sonidos extraños, como si les hablara en su propio idioma. Este misterioso acto de comunicación hacía que los animales dejaran de resistirse y la siguieran a donde ella quisiera. Ya tenía una pequeña manada que la seguía, dos caballos, tres ciervos de los pantanos, siete huemules, cuatro guanacos, dos zorros colorados y un viejo mamut lanudo. Anteriormente, catorce llamas también habían formado parte del grupo, pero habían sido consumidas por la tribu durante su viaje a través de Chile. Este método único de Lita de cazar sin matar sólo se interrumpía cuando las circunstancias se volvían particularmente graves, como cuando el hambre y el frío se hacían demasiado intensos, y los cazadores regresaban con las manos vacías. En tales momentos, Ule, su padre, le daba una señal. Lita se acercaba a uno de los animales de su manada y lo abrazaba, explicándole en su lenguaje especial que necesitaban su carne para sobrevivir. Sólo entonces los cazadores de la tribu podían matar al animal, ya fuera con lanzas o lanzándole un pesado peñasco en la cabeza desde un acantilado. Las mujeres de la tribu luego se encargaban de despiezarlo, ofreciendo los mejores cortes a Ule, quien dividía la carne de manera justa entre todos los miembros de la tribu. Lo que realmente distinguía a la banda del Milodón de otras tribus era este sistema único de caza que Lita había desarrollado. Ya no necesitaban cazar para alimentarse, los animales le seguían como una despensa viviente. Esta ventaja les permitía centrarse en una misión completamente diferente, una que los había llevado a cruzar todo América del Norte desde las estepas de Asia. Habían atravesado un angosto corredor terrestre en el Yukon, una zona peligrosa entre dos gigantescas paredes de hielo formadas por la retracción de los mares. Todo esto lo hacían con una paciencia infinita, y una tenacidad que confundía a otras tribus. No estaban huyendo, estaban persiguiendo algo muy específico, el Milodón gigante. Así, la banda del Milodón se distinguía no sólo por su método único de caza y supervivencia, sino también por su misión especial. Todos en la tribu sabían que estaban en una búsqueda que iba más allá de la simple supervivencia, una búsqueda que los había llevado a cruzar continentes. En este contexto, Lita, con su forma única de interactuar con los animales y la naturaleza, se había convertido en una pieza central de la vida y la identidad de su tribu. A pesar del revolucionario sistema de caza de Lita, había momentos en los que los hombres de la banda del Milodón organizaban cacerías tradicionales por el mero placer de cazar. Estas expediciones eran como festivales donde el ingenio del animal para sobrevivir se enfrentaba al instinto de caza del hombre. Sin embargo, en estas ocasiones se hacía más evidente la habilidad única de Lita para encontrar y atraer animales. Mientras que los cazadores podrían tardar días, semanas o incluso meses en localizar y capturar a un guanaco escurridizo, un bisonte veloz o un gran mamut, Lita podía lograrlo en mucho menos tiempo. Aunque la respetaban, también albergaban cierto rencor hacia ella. Ule, su padre, había criado a un ser con habilidades extraordinarias que generaban tanto admiración como envidia. Lita podía sentir estos sentimientos contradictorios a su alrededor, como una capa confusa que la envolvía, especialmente durante las noches alrededor del fuego. Lita también tenía sus momentos de introspección. Mientras corría por el bosque, sentía que los árboles y las ramas retrocedían, como si estuviera corriendo hacia su pasado. En estos momentos, recordaba su larga vida y a veces deseaba poder enrollar el tiempo como se enrollan los cueros de guanaco, para desentrañar sus orígenes. En una de estas ocasiones, notó algo inusual, el hielo estaba cambiando. El terreno del bosque se estaba volviendo blando, sus pies comenzaban a hundirse en un terreno fangoso y húmedo, muy diferente de las duras llanuras heladas, y las escarpadas cumbres montañosas que habían cruzado durante años. Este cambio en el terreno la alertó, algo estaba sucediendo con el hielo, algo que podría tener implicaciones significativas para la banda del Milodón. Esta nueva revelación se sumó a la ya compleja relación de Lita con su entorno y su tribu. Era una mezcla de habilidades únicas, un sentido profundo del tiempo y el lugar, y la constante tensión entre la admiración, y la envidia que sentían hacia ella los otros miembros de la banda. Todos estos elementos se entrelazaban en la vida de Lita, convirtiéndola en una figura tanto enigmática como indispensable para la supervivencia, y la misión de la banda del Milodón. Capítulo 2 La memoria de Lita viajaba atrás en el tiempo, regresando a cientos de años atrás en Asia, donde todo había comenzado. Esa noche terrible, conocida como la noche del Milodón, siempre la acosaba aunque intentara evitarla. Fue la noche en la que su madre Maca fue asesinada por el Milodón gigante. Desde entonces, Lita había permanecido con catorce años, como si el tiempo hubiera olvidado pasar, quedándose estático como las capas de hielo que habían atravesado durante su extenso viaje. Esa fatídica noche en Asia, los jóvenes cazadores estaban ocupados afilando piedras para sus lanzas. Las mujeres, siguiendo la tradición, estaban encuclilladas alrededor del fuego, preparando pieles, hirviendo semillas y realizando otras tareas. Todos estaban en tierra, excepto Maca, la hermosa y eternamente inquieta esposa de Ule, el joven líder de la banda. Maca estaba en los árboles, buscando nuevas hojas, sabores, olores, semillas, flores o frutos. Era una mujer apasionada por el descubrimiento, que ya había encontrado hojas con propiedades variadas, desde las que inducían al sueño hasta las que curaban heridas. Mientras tanto, los grandes animales habían emprendido una marcha hacia allá, como ellos llamaban a la estepa infinita. Estos animales buscaban los sesenta kilos de hierba diarios que necesitaban para sobrevivir. Algunos se quedaban en el camino, exhaustos, mientras que otros continuaban, dando a luz a nuevos descendientes que a su vez seguían la marcha. No tenían conocimiento de que se dirigían hacia el sur del mundo. Este viaje ancestral y las circunstancias que lo rodeaban se entrelazaban con la vida presente de Lita, quien llevaba en sí misma las complejidades del tiempo detenido, la pérdida de su madre y una habilidad única que la hacía indispensable para la supervivencia de la banda del Milodón. Todo esto conformaba una mezcla compleja de emociones y recuerdos, mientras seguían en su incansable búsqueda del Milodón gigante. La decisión de abandonar las estepas de Asia era algo que la banda de Ule aún no había tomado. Para ellos, dejar ese lugar significaba dejar atrás la libertad. Eran jóvenes, fuertes y expertos cazadores, confiados en que podrían sobrevivir allí. Bisontes, mamuts, grandes caballos y ciervos de los pantanos aún rondaban la región. Pero todo cambió con la aparición abrupta del Milodón gigante. Este enorme herbívoro, impulsado por el hambre, irrumpió en el campamento a una hora en que los animales normalmente no andan deambulando, salvo los lobos. Dirigiéndose hacia un único árbol, una gran haya donde Maca estaba trepada, el Milodón la arrancó de raíz con sus gigantescas manos y sacudió el árbol, lanzando a Maca contra las rocas. Ella cayó y se deslizó lentamente montículo abajo, dejando tras de sí un rastro de sangre como la huella de su alma perdida. Al oír los gritos de las mujeres, los hombres llegaron corriendo y comenzó una batalla feroz que nadie olvidaría. A pesar de ser los cazadores más jóvenes y resistentes de Asia, enfrentaban a un animal de dimensiones colosales. Liderados por Ulle, quien aún no se había percatado de la muerte de Maca, lo rodearon, sabiendo que si lo mataban tendrían comida para meses. Pero el Milodón parecía inmune a sus ataques, las lanzas apenas lograban herirlo y parecía tener una resistencia infinita. Sangraba profusamente de dos heridas principales, una en el muslo izquierdo y otra en la ingle. Sad, la mujer más sabia de la banda, trajo dos recipientes encebados para recoger la sangre del Milodón, que se llenaron rápidamente. La batalla no cedía. Cegado por las antorchas, el Milodón retrocedía hacia el alero donde estaban las mujeres y los niños. Si caía allí, su tamaño sepultaría a todos. La tensión era máxima, y el destino de la banda prendía de un hilo en ese enfrentamiento épico. Capítulo 3 En un momento crítico de la lucha, Hule descubrió el cuerpo inerte de Maca. Su cabello rojizo yacía esparcido sobre las rocas, un testimonio mudo de su final trágico. Hule corrió hacia ella y la levantó en sus brazos, donde su cuerpo se desplomó como agua. Lanzó un grito desgarrador que resonó en toda la llanura, un grito de un dolor tan vasto que paralizó a todos los presentes. Incluso el Milodón gigante abandonó su postura de ataque y huyó, sin que nadie intentara detenerlo. Todos los ojos estaban puestos en Hule, horrorizados por la potencia de su angustia. Las semanas siguientes fueron un período de reclusión para Hule, quien pasó el tiempo en una cueva con el cuerpo de Maca. La banda, compuesta por aproximadamente 16 personas entre compañeros cazadores, mujeres y niños, también se sumió en un silencio cuidadoso. No hubo más expediciones de caza, y subsistieron a base de hierbas y semillas machacadas por las mujeres. Todos se encontraban visiblemente debilitados y famélicos. Cuando Hule finalmente emergió, lo hizo con el cadáver de Maca todavía en sus brazos. Su cuerpo había sido preservado por el frío y el hielo. Habló con una brevedad que dejaba poco lugar para interpretaciones, nos vamos, dijo, y todos comprendieron. Era una resolución ineludible. Lo seguirían hasta alcanzarlo, hasta darle la muerte si era necesario. Fue entonces cuando Sat, la mujer más sabia de la banda y hermana de Maca, se adelantó. Aún con los recipientes llenos de la sangre casi negra del milodón, que ya había comenzado a endurecerse por el frío, se acercó a Hule y le susurró algo que nadie más pudo oír. Hule asintió. Sat era respetada por todos, era ella quien ayudaba a traer niños al mundo, sacándolos de entre las piernas de sus madres, golpeándoles las naigas hasta que lloraban y envolviéndolos en pieles suaves. Si Sat decía que algo era necesario, entonces era necesario. Y con ese gesto, la decisión de abandonar su hogar ancestral en Asia, y buscar un nuevo destino quedó sellada para la banda de Hule. Capítulo 4 Aquella noche, bajo el cielo estrellado de las estepas asiáticas, Sat tomó la iniciativa. Encendieron un fuego monumental alrededor del cual se reunieron los dieciséis miembros de la banda. Con un hisopo hecho de piel de bisonte, Sat sumergió la punta en la sangre del milodón almacenada en los recipientes. Uno a uno, hombres, mujeres y niños fueron ungidos con la sangre del coloso. Nadie debía tocarse la sangre, tenía que secarse al aire libre, sobre sus cuerpos. Lita recordaría más tarde la visión casi surrealista de hombres y niños cubiertos de sangre, caminando en círculos alrededor del fuego para permitir que la sangre se secara sobre ellos. Desde esa noche, todos en la banda supieron que eran distintos. Ya no serían como las demás bandas que deambulaban por las vastas llanuras, ahora serían la banda del milodón. Estaban destinados a encontrarlo y acabar con su vida. Pocos días después, dos de los cazadores avistaron al milodón. Lo vieron alejándose hacia allá, un lugar indefinido, acompañado de otros grandes herbívoros. Galopaban a través de la extensión blanca y dura de la tierra, cubierta de un hielo verdoso que irritaba los ojos. El milodón también había sido derrotado por el hambre, y comenzaba su propio éxodo hacia lo desconocido. Ante esto, Ulle hizo un gesto a las mujeres. Era hora de partir. Con una mezcla de determinación y ansiedad, cada una comenzó a empacar los utensilios, morteros, pieles, huesos que servían como herramientas, y todo lo que constituía su vida cotidiana. Ataron grandes bolsas de pieles que colgaban de bandas anchas en sus frentes. Las mujeres llevaban la carga, mientras que los hombres iban en los flancos, lanzas en mano, siempre en alerta. Íbamos tras el milodón. Era nuestro destino, pensaría Lita más tarde, mientras corría. En ese momento, nadie en la banda entendía completamente la magnitud de lo que les había sucedido, ni hacia dónde los llevaría su nuevo destino. La caravana estaba en marcha, pero al final de la columna, dos hombres se turnaban para llevar cuidadosamente una bolsa de piel de bisonte extremadamente fina. En su interior yacía el cuerpo de Maca, preservado por el hielo. No había duda entre ellos, Ule, su líder, jamás se separaría de ella. Con un sentido palpable de temor, la banda continuó su viaje. La única figura serena era Maca, eternamente en reposo y bellamente pálida como el hielo, envuelta en su bolsa de piel como si fuera una niña durmiente. Llegaron a un desfiladero largo y se detuvieron. Aquí había agua antes, alguien murmuró. La afirmación era veraz, las aguas del mundo habían retrocedido un metro y veinte centímetros, aproximadamente la misma medida de la capa de hielo que ahora envolvía la tierra. Este conocimiento añadió un peso de frío a sus corazones. Los animales hambrientos habían tomado ese camino, conocido como el corredor del Yukon. Caminarían por lo que alguna vez había sido el fondo del mar, ahora un suelo cenagoso lleno de algas, conchas de caracoles vacías y restos de vegetación acuática. A ambos lados del camino se alzaban imponentes murallas de hielo oscuro, intensificando la soledad y el miedo de la banda. Era como caminar a través de la muerte misma. Los exploradores habían informado que el Milodón había tomado esa misma ruta. No había otra opción. Sin embargo, lo que quedaba sin respuesta era qué encontrarían al final del desfiladero. Avanzaron durante días y días oscuros por ese terreno blando y acuoso. Todos sentían lo que Sat ya sabía, sus vidas nunca volverían a ser las mismas después de la muerte de Maca. Finalmente, vislumbraron el fin del desfiladero. Las altas paredes de hielo comenzaron a disminuir, y el grupo se detuvo, atónito, frente a una vasta expansión de hielo sin fin. En la lejanía, podían escuchar los bramidos de los grandes herbívoros, que galopaban apresuradamente hacia algún punto en el horizonte, buscando poner fin a esa terrible infinitud. Capítulo 5 Tras un momento de silencio sepulcral, la decisión fue tomada. Avanzarían hacia este nuevo mundo desconocido. Aunque ignorantes del hecho de que estaban cruzando hacia América en el año 10.000 antes de nuestra era, sí comprendían que se trataba de un mundo completamente distinto, bajo un cielo también distinto. Alzaron la vista y vieron un sol débil que emergía en el oeste. Este simple hecho les hizo comprender que no habían llegado al fin de la tierra, el mundo aún continuaba. Y con ese conocimiento, avanzaron, manteniendo en mente su objetivo singular, seguir al Milodón. Fue entonces cuando Sad pronunció las palabras que sellarían su destino. Somos la banda del Milodón, dijo con certeza. Todos asintieron en silencio. Las miradas se volvieron hacia Ule, quien parecía haber recuperado algo de su humanidad perdida. Una vez más, era un cazador, pero también era un padre. Llamó a Lita a su lado. Tú vas conmigo, Lita, declaró con determinación. El anuncio generó una mezcla de emociones y conjeturas. Las mujeres intercambiaron miradas inquisitivas, preguntándose qué implicaría esta declaración, algo que descubrirían más adelante. Los hombres, por su parte, clavaron sus ojos en el suelo y gruñeron suavemente. Ule era un enigma, siempre impredecible, pero era el mejor entre ellos, y habían decidido seguirlo, sin importar a dónde los llevara este nuevo mundo. Capítulo 6 Mientras Lita se mueve ágilmente a través de un bosque que le resulta ajeno, la densidad interminable de los árboles amenaza con desorientarla. Sin embargo, su agudo sentido del olfato la redime. Capta el aroma del huemul, y más específicamente, el olor del miedo que exuda el animal mientras escapa, sus pezuñas casi flotando sobre el agua en su huida. Lita sabe que debe alcanzarlo, como siempre lo ha hecho. Pero esta vez, hay algo diferente en su carrera frenética. Se da cuenta de que no sólo está corriendo detrás de una presa, sino que también parece estar corriendo hacia algo más abstracto, algo más lejano. Aunque no logra entenderlo del todo, siente en lo más profundo de su ser que está corriendo hacia ella misma. Este conocimiento inexplicable se manifiesta de manera palpable, resonando en cada fibra de su piel. Capítulo 7 Cruzando una llanura despiadadamente interminable, la tribu había encontrado su sustento en la caza de bisontes, mamuts y grandes caballos. Se detenían por unos días para llevar a cabo las laboriosas tareas de deshollar y preparar los animales. Las mujeres se dedicaban a tratar las pieles hasta volverlas suaves al tacto, mientras los hombres, refugiados en toldos improvisados hechos de palos y pieles, se entregaban a la comida y al descanso. En esta vasta extensión desprovista de cualquier refugio natural como rocas o hendiduras, habían estado especialmente expuestos a los elementos. Fue aquí donde comenzó el singular entrenamiento de Lita por parte de Ule. Era algo sin precedentes, pero todos en la tribu entendían que Lita representaba una extensión de Maca, quien había fallecido. Ule, impulsado por un temor profundo a dejarla sola, la sometía a rigurosas pruebas de resistencia física. La hacía correr largas distancias sobre la helada llanura, vestida únicamente con un ceñidor y descalza. Tal exigencia habría roto a cualquiera, excepto a Lita. Ella veneraba a su padre y había comprendido lo que se esperaba de ella. Desde niña, había detestado la idea de quedarse relegada al círculo de mujeres mientras los hombres salían de caza. Se aferraba a las piernas de Ule, suplicándole que la llevara consigo. Con la muerte de Maca, todo cambió. Ule la incorporó al grupo de cazadores. A pesar de la dura resistencia de los demás hombres de la tribu, que mostraban su desaprobación clavando sus lanzas en el suelo, Lita había logrado sorprender a todos. Primero, estaba su olfato extraordinario. Podía seguir el rastro de un animal a una distancia que se medía en miles de pasos. Durante las expediciones, de repente se detendría y giraría la cabeza, su cabello oscuro adornado con destellos rojizos como el de su madre, para señalar en una dirección completamente opuesta a la que seguían. Y nunca se equivocaba. Dondequiera que ella señalara, allí encontrarían a su presa. Lita, una joven de catorce años, era una anomalía incluso dentro de este grupo inusual. Su delgadez rozaba lo preocupante, pero estaba cargada de una energía nerviosa, y una velocidad comparable a la de un ciervo. Sus pies y manos eran finos, sus hombros anchos, un paquete de resistencia y velocidad. Aunque era uraña y de temperamento feroz, mostraba una dulzura con su padre que no compartía con nadie más. Los cazadores habían aprendido a respetarla. Poseía habilidades indiscutibles y también sus propios caprichos. Uno de estos era su negativa a usar armas, lo que podía haber sido un problema, pero en su caso resultaba en algo asombroso. Cuando Lita se acercaba a un animal, lo hacía con una gracia silenciosa, y una presencia que dejaba al animal hipnotizado. Ya fuera un bisonte, un mamut, un caballo, un guanaco o un huemul, todos caían bajo el sortilegio que parecía emanar del cuerpo de Lita como un líquido invisible. Simplemente, los seducía. Los tocaba con una ternura que desarmaría a cualquier criatura, acariciaba su lomo, palmeaba sus cuartos traseros y les tomaba las orejas entre sus manos. Acto seguido, el animal aceptaba su destino como un miembro más de este rebaño en constante crecimiento que seguía a la banda del Milodón. Este rebaño se había convertido en una especie de despensa ambulante para el grupo, un recurso en su periplo a través de este mundo helado y desolado. CAPÍTULO 8 Mientras el grupo avanzaba, las mujeres comenzaban a murmurar preguntas, agotadas de la constante preparación y empaquetado de pertenencias. «¿Por qué seguimos caminando?», preguntaban en voz baja, pero con una clara sensación de desesperación. La respuesta a esa interrogante se originó en una noche aterradora, la noche del Milodón gigante. Estaban en una búsqueda eterna de esta criatura mística. No fue sino hasta que el grupo cruzó las interminables estepas, y entró en una región de montañas altas, similares a las que habían dejado atrás en Asia, que Sat finalmente articuló lo que todos sospechaban pero temían decir. Estaban sentados alrededor del fuego, cuando Sat pronunció, «La sangre del Milodón nos ha hecho inmortales». La declaración fue recibida con asombro y escepticismo. ¿Qué significa eso?», preguntaron, y Sat explicó que ninguno de ellos había envejecido o muerto durante los cientos de miles de lunas que llevaban caminando. Aún más inquietante, añadió que nadie nuevo había nacido en el grupo. Todos quedaron en silencio, absorbidos por la verdad ineludible de sus palabras. «Hule, el líder», preguntó, «¿Hasta cuándo?». Sat respondió que su inmortalidad persistiría hasta que lograran matar al Milodón gigante. Sólo entonces recuperarían su capacidad de morir. Cacte, uno de los hombres y conocido por su naturaleza rebelde, cuestionó la necesidad de poner fin a su inmortalidad. Sugería que podrían conquistar el mundo con tal don. Pero las mujeres se levantaron contra él, argumentando que la inmortalidad no los eximía del trabajo, el frío o el hambre. ¿Acaso quería pasar la eternidad cazando para sobrevivir? En un intento por imponer su opinión, Cacte se abalanzó hacia las mujeres con una maza, pero fue rápidamente inmovilizado. Los demás hombres rieron ante el espectáculo, y con un gesto, Hule pidió calma. Reconoció la validez de lo que Sat había dicho, debían encontrar y matar al Milodón gigante para volver a ser quienes eran. Todos asintieron, conscientes ahora de la gravedad de su situación, y de la misión que tenían por delante. Capítulo 9 En medio de un silencio denso, la decisión se tomó, la peregrinación seguiría su curso. El grupo se adentraba en un nuevo tipo de territorio, uno lleno de montañas y suelos irregulares, situado a una altitud considerable. Algunos de los miembros del grupo ya mostraban signos de la altitud, con los labios tornándose de un matiz azulado. Aunque apenas perceptibles a la vista, valles verdes se asomaban por debajo de ellos. Hule, el indiscutido líder, tomó la palabra y esbozó el plan, iremos por las montañas, anunció. Siempre dos o tres irán en busca de noticias. Si el Milodón baja, lo verán. Sabemos que ha tomado este camino. Seguiremos este camino. Las alturas nos protegen, es nuestra fortaleza. Tenemos la visión del mundo y de los humanos. Los valles pueden estar habitados. No entraremos en guerra con los habitantes. Nos concentraremos en una sola cosa, encontrar nuestro destino. Con esas palabras, se selló el rumbo del grupo. Tal como era costumbre, lo que Hule decía se convertía en ley y se llevaba a cabo sin cuestionamientos. De este modo, el grupo se preparó para adentrarse en las elevaciones montañosas, un territorio que les ofrecía una visión panorámica del mundo y una estratégica ventaja. Pero más que eso, las montañas se convirtieron en el escenario en el que continuarían con su búsqueda obsesiva del Milodón gigante, la criatura que tenía en sus manos el destino de su eternidad. CAPÍTULO 10 El grupo de hombres del Milodón se adentró en un paisaje cada vez más estrecho, flanqueado por una cadena interminable de altas montañas y campos de hielo. A pesar de la tentación que ofrecían los aparentemente paradisíacos valles verdes que se extendían más abajo, la estricta orden de Hule les impedía descender. También podían ver a lo lejos a otros grupos humanos, caminando en bandas a través de los pastos, lo que añadía otra capa de complejidad a su situación. Desde que Satt reveló la inquietante verdad de su inmortalidad, la dinámica dentro del grupo había cambiado radicalmente. Ya no eran simplemente una banda nómada en busca de sustento, ahora llevaban sobre sus hombros el peso de una eternidad no deseada. Esta percepción de la inmortalidad como una maldición había unificado a todos, hombres, mujeres, niños y adolescentes, que curiosamente no crecían ni envejecían, se habían consolidado en su deseo común de recuperar su mortalidad. La estrategia de enviar exploradores al frente, que Hule había implementado y mantenido todo ese tiempo, seguía en efecto. Estos exploradores retornaban cada día con informes detallados, descripciones de la fauna local, condiciones climáticas y, lo más crucial, cualquier huella o signo del milodón que pudieran haber encontrado. De esta forma, el grupo continuaba su marcha, unido en la urgencia de su misión, y siempre atentos a cualquier pista que les pudiera llevar al encuentro con el milodón gigante, la clave para poner fin a su eterna existencia. Capítulo 11 Lita, la joven con un don excepcional para encantar a los animales, fue instruida por Hule para usar su agudo sentido del olfato en la búsqueda del elusivo milodón. Finalmente, logró avistar al gigantesco animal en uno de los valles que se anidaban entre las montañas. A pesar de sus habilidades excepcionales como cazadora, Hule le había prohibido estrictamente acercarse a esta criatura en particular. Lita no podría ejercer su hechizo sobre el milodón, y esta prohibición ejercía una atracción única sobre la joven. Desafiando las órdenes de su padre por primera y única vez, Lita decidió seguir las huellas gigantescas del animal. El olor que emanaba el milodón era inconfundible, una mezcla extraña de miedo, cansancio, metal, sangre y algo que se podría describir como el olor del pasado. Se escondió entre los riscos y se encontró extremadamente cerca de la criatura. El tamaño del milodón superaba toda lógica y todo cálculo, dejando a Lita asombrada. Fue entonces cuando sintió la mano de hierro de Hule en su espalda. Su padre estaba iracundo, y su rostro estaba marcado por una ira rojiza. La abofeteó hasta que cayó al suelo, luego la levantó y la sacudió por los hombros. Había perdido toda su serenidad y fortaleza, pareciendo más un niño asustado que el líder del grupo. Gritó, ¡Nunca! ¡Nunca te acerques a él! ¡Dilo! Lita, asustada por el cambio drástico en su padre, repitió las palabras. En ese momento, Hule dejó de ser padre, entrenador, maestro o cazador, era simplemente un hombre inmortal. ¡Lo haremos los hombres, Lita! ¡Los hombres! Cuando llegue el momento, declaró Hule en un tono bajo pero tenso. Ordenó a sus hombres y al resto del grupo bajar al valle en busca del milodón, que logró escapar una vez más. Lita reflexionó sobre cómo un animal tan grande podía desaparecer con tanta facilidad, experto en el arte de ocultarse entre las ramas y los bosques. Capítulo 12 De repente, la banda liderada por Hule en la búsqueda del milodón se encontró rodeada por un grupo de individuos diferentes a ellos. Estos seres eran más bajos, con un tono de piel más pálido y pómulos más prominentes. Se movían con cautela pero no mostraban signos de hostilidad. Uno de ellos avanzó hacia el grupo, sosteniendo en sus manos peces secos. Realizaban gestos que indicaban un deseo de intercambio. Sad, siempre perspicaz, interpretó rápidamente el lenguaje de los gestos. Trueque, dijo, comprendiendo que deseaban cambiar sus peces por las lanzas y pieles del grupo de Hule. Entonces, el que parecía ser el líder del grupo extraño puso sus ojos en la bolsa de pieles de donde sobresalía la cabeza pálida de Maca. La expresión en el rostro de Maca aún conservaba la serenidad que había mostrado en el momento de su muerte, gracias a los efectos conservadores del frío. Los hombres del otro grupo se acercaron a ella y palparon la piel. Hule, cauteloso y siempre en estado de alerta, ya había comenzado a levantar su maza en señal de posible confrontación. Sin embargo, los hombres extraños se volvieron hacia él, y empezaron a hablar en un idioma que Hule y su grupo no entendían. A continuación, hicieron gestos cálidos de bienvenida, indicando que deseaban que los siguieran. La situación parecía menos amenazante de lo que inicialmente se había temido, y los signos de un posible entendimiento comenzaron a surgir. Capítulo 13 En ese momento, Lita recordó a su madre, Maca, y cómo ésta parecía haber vuelto a vivir entre ellos. Los Chinchorro, la tribu con la que habían hecho trueque, habían llevado el cuerpo de Maca, y lo habían momificado con tal habilidad que parecía casi viva. La habían vestido con su ropa habitual y colocado en un pequeño sitial. Su apariencia era tan realista que nadie se atrevía a tocarla. Durante un mes lunar, la mantuvieron en una choza en su pueblo, cerca del mar. El sonido de las olas les recordó a otros tiempos y lugares que creían haber olvidado. Hule, el compañero de Maca, se desplomó al verla, tan similar a cómo había sido en vida. Lita recordó cómo su padre fue llevado a una de las cabañas, y le dieron polvos medicinales para recuperarse de su delirio. Pasó varios días en ese estado, pero finalmente volvió a ser el líder fuerte y resuelto que siempre había sido. Emitió la señal que todas las mujeres de la banda odiaban, excepto Lita, la señal de que era hora de partir de nuevo. La banda del Milodón se puso en marcha una vez más, esta vez con dos hombres llevando el sitial donde se encontraba Maca. Su cuerpo momificado había sido intercambiado por pieles, puntas de lanza y morteros. La habían dejado tan real, tan semejante a cómo había sido en vida, que parecía a punto de hablar. Su cabeza estaba adornada con un hermoso turbante de pelo natural, y su rostro mostraba una sonrisa que les era muy familiar a todos. Aunque físicamente ausente, su presencia resonaba con una viveza inquietante entre los miembros de la banda. Capítulo 14 Lita reflexionó sobre los cientos de años que habían pasado sin que pudiera recordarlos. La banda del Milodón había vivido más de lo que cualquier ser humano podría imaginar. Viajaron a lo largo de lo que algún día sería conocido como Chile, desde sus montañas heladas hasta sus valles. Aunque estaban acostumbrados a fríos extremos y nevadas densas, se movían con una especie de gracia inmortal, como si el tiempo no pudiera tocarlos. Cubiertos con pieles y protegidos contra los elementos, los dieciséis miembros de la banda parecían naves eternas navegando a través del tiempo mismo. No descendieron hacia las tierras más bajas. Desde su elevada posición, observaron de lejos extensiones de bosques y asentamientos humanos, viendo cómo las personas nacían, vivían y morían. Eligieron permanecer invisibles, evitando cualquier contacto. Los animales del rebaño de Lita comenzaron a morir uno tras otro, sus muertes marcando el camino como notas de una triste melodía. Sólo el Milodón gigante continuaba su incesante marcha, como si fuera impulsado por la banda que lo seguía en una persecución muda pero intensamente palpable. A medida que avanzaban, el clima empezó a suavizarse. Las cumbres nevadas y las altitudes extremas cedieron paso a terrenos más bajos y más manejables. Finalmente, llegaron a una región de bosques tan densos que parecían impenetrables. En futuros relatos de otros hombres, asombrados por las criaturas que habitaban estos bosques, la región recibiría el nombre de Patagonia. Capítulo 15 El Milodón mostraba señales de agotamiento. Antes esquivo y cauteloso, ahora permitía que los cazadores de la banda se acercaran lo suficiente como para lanzar sus lanzas, aunque éstas simplemente rebotaban en su piel gruesa y centenaria. Sus huellas, cada vez más torpes, se encontraban más cerca de los humanos que lo seguían. Era casi como si el animal anhelara que lo cazaran, como si quisiera ser liberado de su interminable huida. Mientras tanto, la relación entre Lita y Ulle se volvía cada vez más tensa. Ulle, dominado por un creciente autoritarismo y posesividad, observaba cada movimiento de Lita con una mezcla de temor e inseguridad. Aunque ella aún conservaba la apariencia, y la edad de una joven de catorce años, su experiencia en la caza y el conocimiento del terreno superaban incluso los de su padre. Lita seguía cazando, no por necesidad sino por el puro placer de competir con la velocidad y agilidad de los animales. Capturaba guanacos y huemules, y con su habilidad singular los convertía en seguidores mansos de la banda, aunque su destino final era ser sacrificados. Ya no encontraban grandes presas que les permitieran tener suficiente alimento para varias semanas como en tiempos pasados. Algo en el clima hacía que los apetitos de los hombres fueran insaciables, y nada parecía saciarlos. Se protegían de las intensas lluvias durmiendo bajo pieles sujetas con palos, en un mundo que estaba cada vez más lleno de hojas caídas y gotas de agua. Capítulo 16 Lita encontraba una especie de alegría en este mundo final, sintiendo que más allá sólo regresarían los hielos que habían conocido al inicio de su viaje. Y no estaba equivocada en su presentimiento. Una mañana, envuelta en una espesa niebla, se internó en el vasto bosque, siguiendo los pasos de un huémul. Usando su agudo sentido del olfato, y su habilidad para interpretar los movimientos del animal, lo seguía sin intenciones dañinas. Su objetivo era simple, hacer que el huémul se uniera a su rebaño. Para calmar al animal, Lita murmuraba suaves sonidos, intentando transmitir su pacífica intención. De repente, un objeto volante surcó el aire, pasando muy cerca de sus ojos para luego incrustarse en el tronco de un maitén. Lita se detuvo al instante, reconociendo que el proyectil sólo podía haber sido lanzado por un ser humano. Se trataba de una pequeña especie de lanza que había sido disparada con gran velocidad, penetrando profundamente en la corteza del árbol. Con algo de esfuerzo, Lita logró extraerla. Justo en ese momento, emergiendo de detrás de un helecho gigantesco, apareció un ser que dejó a Lita profundamente desconcertada. Capítulo 17 Ante los ojos de Lita se encontraba un muchacho delgado y alto, de piernas esbeltas y torso que aún mantenía la delicadeza de la niñez. Aunque su constitución física parecía más frágil que la de ella, lo que capturó su atención fueron los ojos del muchacho, grandes y castaños, similares a los de un ciervo. Su piel lucía un tono rojizo, y estaba decorada con rayas blancas pintadas horizontalmente a lo largo de su cuerpo. El joven la miraba como si Lita fuese la aparición, y no él el que se había escondido detrás del helecho, como un huemul perseguido en vez de perseguidor. La tensión entre ellos era palpable pero también teñida de asombro. Lita, confiada en su habilidad para acercarse a criaturas silvestres, decidió avanzar hacia el muchacho. Este, sin embargo, retrocedió, su rostro marcado por una expresión de asombro ilimitado. Sin dudar, Lita extendió su mano y lo tocó, esperando sentir la misma conexión que había experimentado con los huemules y los guanacos. Pero esta vez, fue diferente. En el instante en que su piel entró en contacto con la del muchacho, aunque él se apartara rápidamente, Lita experimentó una emoción que nunca había sentido antes. Y en ese momento crucial, el muchacho habló. Capítulo 18 El muchacho pronunció una sola palabra, Escort, repitiéndola para asegurarse de que Lita la comprendiera. Lita entendió que debía ser su nombre. En respuesta, ella murmuró el suyo, Lita, pero manteniendo una distancia segura entre ambos. Ella sabía que no podía cazarlo como lo había hecho con los animales, sin embargo, anhelaba que no desapareciera. Escort extendió su mano con cuidado y tocó el cabello rojizo de Lita, como si no pudiera creer en su existencia real. Su cara se iluminó lentamente con una sonrisa. Cuando Lita repitió el nombre Escort, el joven mostró una sonrisa más abierta, y comenzó a hablar en un idioma desconocido para ella. Frustrada pero intrigada, Lita caminó hacia un árbol donde se encontraba la flecha que había visto antes y empezó a examinarla. Al ver esto, Escort entendió y tomó la flecha, tensó la cuerda de un arco y la lanzó. La flecha voló y se incrustó en un árbol distante. Asombrada por este invento prodigioso, Lita se lanzó hacia él para arrebatarle el arco. Sin embargo, Escort logró liberarse de sus fuertes brazos y huyó rápidamente. Lita inició la persecución, pero se detuvo abruptamente. Por primera vez, no podía oler el rastro de quien seguía. En cambio, un extraño olor a fuego y cenizas llenaba el aire. Este nuevo elemento la llenó de miedo, y decidió volver a donde había dejado a su banda, corriendo como si una fuerza irresistible la empujara de vuelta. Capítulo 19 Al regresar al campamento, Lita encontró un ambiente de frenética actividad. Las mujeres estaban recogiendo sus pertenencias como si fueran a partir en cualquier momento, mientras los hombres se preparaban para la batalla, untándose el cuerpo con grasa para aumentar su agilidad. Todo el movimiento transformaba el pequeño campamento en medio del bosque en algo parecido a un pueblo agitado. Lita se acercó a Ulle, su padre, quien estaba notablemente emocionado. ¿Dónde estabas? preguntó Ulle con impaciencia. Lo hemos visto. Se dirigió hacia esas rocas y se metió en una cueva altísima. Así nos informaron los exploradores. Lita, ansiosa por unirse a la caza, intentó aprestarse para la acción, pero Ulle fue claro en su negativa. Tú no vas, dijo, apartándola bruscamente. Su comportamiento y sus ojos inyectados en sangre insinuaban que había recurrido nuevamente a los polvos que le habían proporcionado los chinchorros, una sustancia que transformaba su personalidad, convirtiéndolo en alguien distante y alterado. Los hombres de la banda, siguiendo a Ulle, pasaron junto a Lita, empujándola a un lado. Quédate aquí, niña, le dijeron. Vamos a matarlo. Está en esa cueva. No hay rastros que seguir. Es una batalla. Ve con las mujeres. Y así, partieron, regocijados por la oportunidad de estar solos con su líder en una tarea de hombres. Lita, desplazada y marginada, se retiró hacia donde estaban las mujeres del grupo. Sin embargo, al llegar, éstas la ignoraron y le dieron la espalda. Lita comprendió que no pertenecía a ese círculo, a pesar de que las mujeres habían sido las encargadas de mantener el fuego y preparar la comida durante cientos y miles de años. Su habilidad como cazadora no tenía lugar en la estructura social tradicional de la banda. Capítulo 20 Siguiendo sigilosamente el rastro de los hombres, Lita se adentró en la cueva después de ellos. La magnitud de la cueva la asombró, nunca antes había presenciado un espacio subterráneo de tales dimensiones, con techos altos de los cuales caían hilos de agua. Una vez más, el olor a fuego y cenizas le llegó, abrumándola. Oculta detrás de una roca, Lita observó la intensa batalla que se llevaba a cabo en el interior de la cueva. Los hombres de Ulle habían encendido una hoguera en la entrada para asustar al milodón, un animal que sentía un terror visceral hacia el fuego. Los cazadores le lanzaban sus lanzas desde todos los ángulos posibles, escalando y descendiendo por las paredes rocosas de la cueva. Exhausto y herido, el milodón finalmente se sentó sobre sus patas traseras, realizando manotazos erráticos en un intento desesperado por defenderse. En ese momento, Ulle avanzó con determinación, sosteniendo su lanza con un aire de finalidad. Con un movimiento que parecía haber sido ensayado y anticipado durante siglos, arrojó su lanza directamente hacia el pequeño triángulo de piel blanca entre los ojos del milodón. La lanza impactó de lleno, y el animal cayó desplomado, muriendo casi al instante. Una sensación de incredulidad invadió a los hombres de la banda. Después de tanto tiempo, habían vengado a Macca y, lo que era más importante, se encontraban ahora libres de la maldición que los había atormentado con la inmortalidad. Capítulo 21 Al oír el potente grito de Ulle, un sonido tan fuerte que parecía hacer vibrar las mismas paredes de la cueva, Lita se sintió inundada por un impulso irrefrenable de huir. Comenzó a correr desenfrenadamente, atravesando bosques y pantanos, cruzando arroyos y sortendo árboles. No sabía por qué huía, sólo sabía que debía hacerlo. Se dijo a sí misma que estaba siguiendo a un huemul, pero en lo más profundo de su ser, comprendía que era ella misma la que deseaba escapar. Corría sin pensar, impulsada sólo por la necesidad de poner distancia entre ella, y todo lo que había conocido hasta entonces, su padre Ulle, con sus órdenes rigurosas y ojos temibles, los entrenamientos extenuantes, las amenazas y el miedo que la habían acompañado toda su vida. Ella era el huemul ahora, la presa que busca eludir a su cazador. Corría para crecer, para liberarse de la sombra asfixiante de un padre que había llevado el cuerpo sin vida de su madre durante quinientos años. Corría en busca de algo más, algo que estaba más allá de todo lo que había experimentado y conocido. Corría hacia el más allá, hacia un futuro desconocido pero infinitamente abierto en sus posibilidades. Capítulo 22 Mientras seguía avanzando por el denso y húmedo bosque, Lita se dio cuenta de que se estaba adentrando en un territorio completamente diferente. En ese momento, comprendió que todo su correr había sido en busca de escort. Pero justo entonces, la tierra comenzó a temblar de forma violenta y vio, a lo lejos, el resplandor de un fuego. Incapaz de seguir corriendo debido al violento movimiento del suelo, intentó regresar, sosteniéndose en los árboles para no caer, al igual que lo hacía su padre Hule cuando estaba bajo los efectos de los polvos que le habían dado los chinchorros. Mientras retrocedía, llegó a un lugar que la dejó sin aliento, la orilla del mar. Al otro lado, vio a su banda hacerle señas desde una nube de fuego y cenizas. Comprendió que la tierra en la que ella se encontraba se había separado del resto del mundo, y comenzaba a desplazarse como una isla flotante. Oyó, muy lejano, el inconfundible grito de su padre. Pero ya estaba fuera de su alcance, libre de sus órdenes y de su mundo. Lita se dio media vuelta y empezó a caminar, sintiendo una profunda seguridad en cada uno de sus pasos. Al acercarse a lo que parecía una extensión de hielo, descubrió que era agua. Por primera vez en su vida, se vio reflejada en ella, una figura no muy alta, delgada pero fuerte, con pechos incipientes y caderas estrechas. Sonrió, algo que nunca antes había hecho. Su reflejo en el agua se rompió cuando vio una canoa de piel tensada con varas. Supo, sin necesidad de mirar, que era Escort quien estaba en la canoa. Sabía que con él se convertiría en una mujer yámana, y juntos engendrarían una nueva generación en el sur, más allá de cualquier más allá conocido. No necesitó mirarle ni oír su grito resonando sobre el agua para saber que había encontrado su lugar en el mundo. Capítulo 23 Desde la canoa, Escort gritó el nombre de Lita, que resonó sobre el agua. Se puso de pie en la delgada embarcación, que recordaba a un gran zapato similar a los que habían utilizado para cruzar Asia. Rodeado de pieles, elevó su arco y se lo ofreció a Lita. Sus ojos emanaban una suavidad que hizo que Lita sintiera su corazón latir, por primera vez consciente de su propia existencia dentro de su pecho. Ya no era la velocidad, ni la destreza, ni la habilidad para rastrear a los animales lo que importaba. En ese momento, Lita se convirtió en la presa, y se dejó cazar voluntariamente por el único ser en el mundo a quien permitiría hacerlo. Escort, entonces, descendió lentamente de la canoa. Capítulo 24 La tierra continuaba sacudida por violentos estertores, mientras ríos de lava ardiente descendían del volcán a lo lejos, extendiéndose como dedos mortales sobre el continente. Escort había venido a rescatar a Lita, y la había encontrado no con sus habilidades de cazador, sino con el deseo puro de un joven enamorado. Lita, mientras tanto, estaba recostada en una saliente de roca, mirando su propio reflejo en las aguas claras nacidas del hielo de un lago, o mar emergente. Sintió que la sangre volvía a fluir entre sus piernas, no como el sangrado inducido por su padre húle para mejorar su resistencia, sino de una fuente interna y desconocida. Era una sangre distinta, silenciosa, que surgía de su ser de mujer, una sangre que parecía tener los brazos abiertos, un manantial mudo y ancho. El cansancio la invadió. Miró a Escort, que la observaba con un brillo de admiración y júbilo en sus ojos. Ahora, ambos habían quedado aislados del continente para siempre. El estrecho de Magallanes acababa de abrirse, diez mil años antes del presente, al final de la época glacial de Wisconsin. Serían los primeros habitantes de la isla grande de Tierra del Fuego, los yámanas, cumpliendo así el deseo de Lita de alejarse para siempre de los hombres del Milodón. En el futuro, otras tribus llegarían, como los Selknam, pero Lita y Escort ya habían formado su propia familia en la inmensidad del fin del mundo. Lita finalmente suspiró, consciente de que ya no tenía que correr más. Un bostezo de cansancio emergió de su boca, que era un mosaico de vida y muerte, de risas y lágrimas. Era mortal, al fin. Reposó su cabeza en el hombro de Escort y ambos comenzaron a caminar, adentrándose más y más allá en el nuevo mundo que les esperaba. Bienvenidos a nuestra sección de análisis en Explorabooks. Lita, la niña del fin del mundo, de la autora chilena Ana María del Río, es una obra que transporta al lector a un escenario único, la última glaciación, donde una tribu del lejano oriente vive una existencia detenida en el tiempo. La novela, ideal para jóvenes y adolescentes que disfrutan de aventuras extraordinarias, abarca temas de empoderamiento femenino, exploración, y trascendencia personal y colectiva. La protagonista, Lita, es la hija del valiente cazador y jefe de la tribu, Ule. Su madre, Matka, una mujer de gran belleza, pierde la vida debido a un milodón gigante que, aunque herbívoro, causa devastación al pasar por su aldea. Desde entonces, la tribu se conoce como la tribu del milodón, con el objetivo principal de dar caza a la criatura que les arrebató a Matka. Ana María del Río, conocida por su literatura feminista y sus temas post dictadura, pinta un retrato de una joven que desafía las normas de género y tradición. Lita, a pesar de ser una niña, es entrenada por su padre para convertirse en una hábil cazadora. Y aunque no disfruta de la acción de cazar perse, se convierte en una experta en rastrear animales, ganándose el respeto de los miembros de la tribu aunque éstos sean inicialmente escépticos debido a su género. El viaje de Lita y su tribu los lleva a través de diversos territorios, hasta que finalmente llegan a la Patagonia. Durante esta travesía, Lita lucha contra las barreras de género, ganándose un lugar entre los cazadores hombres, quienes guardan su opinión sólo por respeto a su padre. Pero también enfrenta el juicio de las mujeres de la tribu, quienes murmuran a sus espaldas por no cumplir con las expectativas de género tradicionales. La novela llega a su clímax con el derretimiento de los hielos glaciales, dejando a la tribu en un nuevo mundo, y Lita en una nueva fase de su vida. Es un relato épico que celebra la fortaleza femenina, la aventura y el cambio, elementos que son especialmente resonantes para los lectores jóvenes que se encuentran en una etapa de descubrimiento y transformación personal. En resumen, Lita, La niña del fin del mundo es una obra altamente recomendable para jóvenes y adolescentes. No sólo ofrece una trama emocionante y personajes memorables, sino que también ofrece una ventana a las dificultades y triunfos que vienen con el rompimiento de roles de género y la superación de desafíos imprevistos. La historia se convierte en un espejo donde los jóvenes pueden ver reflejadas sus propias luchas, ambiciones y esperanzas. A continuación en ExploraBooks, presentamos un cuestionario como herramienta para reforzar la comprensión y la retención de la información del libro. 1. ¿Qué edad tenía Lita? 2. ¿Qué hacía Lita? 3. ¿Cómo muere Macca? 4. ¿De dónde venía la banda de Lita? 5. ¿Qué hizo el padre de Lita para comenzar a entrenarla? 6. Señala al menos tres características de Lita, la protagonista del texto. 7. ¿Por qué Lita huye de su tribu? 8. ¿Por qué la tribu de Lita era distinta de las demás? 9. ¿Cuál fue el personaje que más te llamó la atención? 10. ¿Cuál es la parte que más te gustó del libro leído? 11. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes de Magallanes? 12. ¿Qué era el Milodón? 13. Esperamos que este cuestionario, análisis y resumen sean de gran ayuda para ti. Te recordamos que se trata de un resumen, y que nunca va a reemplazar el libro, por lo que te invitamos a sumergirte en la obra leyendo el libro original. Por favor, si este contenido fue útil para ti, considera suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y darnos un me gusta al vídeo. Recuerda que puedes compartir este video con tus amigos, y ayudarnos a que nuestra comunidad de exploradores pueda seguir creciendo. Nos despedimos con un fuerte abrazo y recuerda, siempre hay tiempo para explorar un buen libro.